Juan Pablo Chacón, director provincial del Ministerio de Agritura, Ganadería, Acuacultura y Pesca Magaf en Imbabura, dio a conocer en la red Hable Ecuador acerca del Seguro Agrícola, servicio con el que cuenta esta cartera de Estado para beneficio de pequeños y grandes productores. El director informó que el trámite a seguir no es burocrático, además destacó el incremento que este ha tenido para más productores. Son requisitos muy simples como la copia de la cédula, el tipo de producto a cultivar, la declaración de los costos directos de producción, que eso lo valimos y nosotros lo asesoramos directamente con pequeños productores. La aseguradora que la autoriza la póliza en 48 horas y los agricultores que pagan realmente es una subvención del Estado que realmente es mínima, va del 40 o del 35% como tal. Controlar y tener una, realmente de alguna manera erradicar y poder cumplir con los gastos de producción que tienen los pequeños productores para cualquier situación adversa climática. Es decir, los fenómenos adversos son cada vez más difíciles en esta actualidad. Estos generan daños a los cultivos y plantaciones, dejando como consecuencias pérdidas económicas en el sector agrícola. En este sentido, pues hemos cubierto nosotros realmente 1.200 hectáreas este año, la cual pues hemos beneficiado y el seguro pues ha complementado no solo en el tema que hemos tenido previsto, nosotros teníamos previsto como por ejemplo tomate de agua, teníamos trigo, teníamos papa, pues ahora el ministro ha dispuesto a que se amplíe a más rubros, a más productos del sector agropecuario. Por su parte, los beneficiarios de los múltiples servicios con los que cuenta el MAGAP expresaron su satisfacción con los mismos. Es el caso de Amable Chachalo y Nicolás Parinango. Nosotros tenemos un trabajo directo en el tema de las alpacas. El MAGAP a través de la subjetaría nos ha apoyado por ejemplo en el mejoramiento de la genética de las alpacas. Nosotros hoy por hoy, Zuleta está considerado como un centro de producción de animales en pie, para lo cual nosotros estamos trabajando con la asesoría del MAGAP. Gracias a esta política de nuestro presidente Rafael Correa, en verdad ahora ya tenemos su presupuesto, en donde ese presupuesto está compartido a los pequeños agricultores y estamos teniendo sus dirigidos.